...titular al Honorable Consejo de Aprendedores los documentos correspondientes que permitieran la materialización de este acuerdo con esta entidad. ...representantes de otros municipios que recibieran la capacitación correspondiente que se hubiera de base para responder a los documentos correspondientes. ... 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 Por supuesto, acompaña a las unidades una ambulancia. Los bomberos se desmontan, la ciudadana le está indicando a ellos el lugar, que es lo que se derrumba, le está indicando que hay una persona adentro, pero no sabe en qué lugar estaba, y que sí, ella está certificando a los bomberos que hay una persona sepultada debajo de esos escombros. Los bomberos se están posicionando para hacer una evaluación primaria. Van a hacer un primer recorrido superficial. Están caminando sobre los escombros a ver la posibilidad de ver una persona. Los bomberos se han percatado de que es un área muy grande y que van a tomar bastante tiempo en localizar a una persona. Por eso vemos ya que el comandante que está fuera del área está llamando la unidad canina de búsqueda y localización rescate, porque por lo inmenso del área ellos tardarían horas, tal vez días, y probablemente tal vez no encuentren a una persona que está debajo de esos escombros. Y han pedido que se presente a este lugar el recurso más efectivo para buscar, localizar e identificar el lugar exacto donde pudiera estar la persona sepultada viva que ha reportado la ciudadana que hizo el llamado al servicio de medicina. Estará llegando la unidad canina de búsqueda y localización. Mientras tanto, el personal de rescate prepara sus herramientas, equipo, para una vez localizada la víctima, poderle dar un tratamiento adecuado de desescombro y movilización hacia la unidad médica. Ahí viene, por la parte a la izquierda, la unidad canina. El personal le está indicando dónde están. Ahí vienen los perros. Vienen varios ejemplares. En un típico de entrenamiento, en este tipo de entrenamiento se utilizan varios perros para cuando uno marque, localice. Un segundo perro confirme la certeza de que ahí hay una persona y o de que no existe una víctima. Ellos han comunicado vía radio con la unidad de rescate que le ha indicado el lugar. El comandante le está indicando al guía canino que se preparó y se entrenó en este entrenamiento cuál es el área donde debe de hacer la búsqueda con su perro. Estos perros pueden trabajar y buscar en ambientes hostiles. Es decir, pudieran en este momento... Ahí vengo el primer ejemplar, es Daisy. El perro, con la suma de recursos, va desarrollando su propia estrategia de búsqueda. En el proceso formativo tratamos que utilicen el venteo en vez del rastreo porque es mucho más efectivo para la localización de personas ejecutadas vivas. Para que os hagáis una idea, el olfato canino es un millón de veces superior al humano. Especialmente, él ya ha llegado localizado y está sedalizando mediante el ladrillo. Es increíble lo que acaban de ver. Estamos hablando que en menos de un minuto, el perro en un área de aproximadamente más de mil metros de escombro ha localizado a una persona que está sepultada viva. Ese fue el lugar que la señorita de Aeroambulancia y el señor alcalde Juan de los Santos señalizaron para que sepulte a una persona. Ahí debajo hay una persona viva, atrapada debajo de esos escombros, donde no hay visibilidad. O sea, el perro no ve la persona ahí debajo. Esta es la gran diferencia de tener este recurso. El tiempo en rescatar a una persona es el tiempo de localizarlo. Mientras no lo localizamos, no podemos hacer la operación de extracción. Hemos visto que realmente 50 hombres en esa escombrera haciendo ejercicio o la metodología de llamado escucha probablemente tarden varias horas en encontrarlo. Siempre y cuando la persona que esté enterrada pueda emitir algún sonido que los recatistas puedan escuchar. De lo contrario, se quedó ahí. En este caso, ese recatista que está ahí debajo no ha emitido ningún sonido. Puede haber estado inconsciente, pero el perro olfateó su olor y lo localizó. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplar trabajando. En toda la catástrofe, siempre se realiza cuando un perro realiza una identificación positiva se realiza una segunda búsqueda, con un segundo ejemplar para confirmar esa primera localización. Si es así, automáticamente entran, como bien ha dicho el coronel Javier Bono, las brigadas de rescate y comenzarían el desescombro. Estamos hablando de SOS. Es un perro mestizo, macho, mezcla entre Boxer y Pitbull. Y que ha culminado su formación en este mes. Como veis, cada perro trabaja de una forma diferente, pero en fin, vais a poder comprobar en pocos segundos cómo es el mismo. Ha llegado, ha localizado, está confirmando la mayor emanación de partículas. Bueno, como podéis comprobar, evidentemente, las necesidades naturales han hecho que se desvíe de la conducta de trabajo, pero vais a poder comprobar cómo rápidamente la retoma. Es una necesidad biológica, pero que no impide al perro recobrar su conducta de trabajo. Ahora, en este momento, una vez que el perro abandone la zona de trabajo, sería cuando las brigadas de salvamento y secombro iniciarían ese rescate. En este caso lo vamos a dejar después del cuarto ejemplar. Los dos perros que vienen a continuación son Sandy y Zilola. Son perros que no están al 100% formados. Podemos decir que están en un 60-70% de su proceso formativo. Por eso, el ejercicio que vais a poder contemplar es diferente. En este caso, vais a poder comprobar el reforzamiento del figurante. Nosotros, la manera de premiar al ejemplar la realización de un buen trabajo es mediante el juego. Vais a poder comprobar cómo ese figurante, en el momento en el que el animal localiza y señaliza, va a salir un reforzador, bien sea una pelota o bien sea un yute, en función del perro, si tiene presa o cobro. En este caso, la configuración del ejercicio vais a ver que es un poco diferente, puesto que los ejemplares no tienen tanto desarrollo de trabajo como los que acabáis de ver. Por supuesto, su proceso formativo seguirá ampliándose. Como podéis ver, a diferencia del ejercicio anterior, el desarrollo de la búsqueda es diferente. No lleva la misma velocidad de desplazamiento por el escombro. Es un perro que aún utiliza el rastreo junto con el venteo, mientras los dos ejemplares anteriores ya utilizaban el venteo. Eso solamente se consigue... ...con la repetición de ejercicios. ...al igual que SOS, una necesidad biológica lo saca momentáneamente de la conducta de trabajo. No aplaudáis, por favor. Disculpadme que no lo hayáis dicho antes. No aplauda. Ahora ya sí podríais hacerlo. Eso que ustedes ven, que el que está sepultado sacó la mano y le está dando un premio, eso es lo que motiva al perro a buscar. Esa es la gran incógnita. ¿Cómo lo hace el perro? Él busca a la persona viva, atrapada, que él no ve, que le va a dar su pelotita y que le va a dar un premio. Y estos dos perros, este y el que ven detrás, están todavía en fase de entrenamiento. Y el perro lo que está haciendo es jugando. Y por eso él se empeña en buscar la persona que él está olfateando, que está viva, sepultada, que es quien le va a dar su premio. El señor alcalde, la pregunta que me hizo, esa es la respuesta en vivo. Eso es lo que él busca. Una persona que tiene sus juguetitos que lo va a premiar. Estos perros, en las próximas semanas, ya estarán totalmente operativos. Son perros con lo que cuenta, no solamente Santo Domingo Este, sino gracias al alcalde, toda la República Dominicana. Y son perros que pueden ser prestados para llevarlos a la... Yo le doy gracias que yo tengo un hijo de 18 años. Ese niño le obedece tal vez. Intentamos no aplaudir. Ahora, el figurante saca la pelota cuando el instructor que está dirigiendo la maniobra da la orden. Eso lo hace en función de la valoración de muchos parámetros. Y en este caso, Lola tiene el mismo sistema de juego que es antes. Y es que el figurante lanza la pelota y ella sale corriendo detrás de ella. Por ejemplo, Sos, que no lo habéis podido comprobar, él se refuerza con la presa. Es decir, sale un yute, un churro, y lo muerde y lo aferra, y el figurante lo mete en el zulo y el perro lo saca. Esa es la manera de reforzarse. Este perro, concretamente Lola, va a quedar en la Alcaldía de Santo Domingo Este, concretamente en el cuartel general donde los bomberos de Rafael Javier Bueno han preparado unos caniles adaptados a estos perros de recate. Es decir, la ciudadanía, la población de Santo Domingo Este podéis estar muy orgullosos de tener dos ejemplares, método de Arcon formados para intervenir en cualquier momento. Eso, aunque pueda parecer simple, es muy complicado y realmente es un lujo del que gozáis. Y todo gracias al esfuerzo del alcalde, de los regidores, y del municipio, y de Rafael Javier Bueno. Una extracción adecuada con sus tablas de trauma, sus canastas, y con esto realmente damos las gracias a Bomberos Unidos en Frontera otra vez. Con esta demostración dejamos certificados que en Santo Domingo Este tenemos dos ejemplares ya operativos, listos, otro lo tiene Bomberos Unidos sin Fronteras, que es la República Dominicana, que está aquí en el Instituto Nacional, y 20 estudiantes preparados en diferentes áreas del país donde van a retornar a sus lugares a seleccionar perros y a prepararlos. Es decir, que el fruto de este entrenamiento en todas las regiones de la República Dominicana, en los próximos tiempos, existirá este valiosísimo recurso para buscar y localizar una persona que esté atrapada con vida debajo de cualquier tipo de compro. Una vez, lo que estamos viendo ahora es el proceso de liberación de la persona que los perros han marcado y un segundo ejemplar ha certificado que efectivamente ahí hay una persona atrapada, entonces ya se procede a su extracción. entonces Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.